...a la universidad y el ser humano. Este día se lo conforman representantes de todos los sectores, porque hacia todos los sectores es muy distinto. En nombre de toda la simulación que hemos dado la bienvenida, no solo así conforman el equipo rojo, sino también a representantes del equipo azul, verde y amarillón. Ya que nuestro vuelo va a llegar para todos, debido a que a todos los que necesitamos. La alguna máxima de vuelo la podrá disponer cada uno de los personales, pero como sucede, nos predicoremos a seguir a lo más alto, ya que Dios despeja nuestro camino, hace nuestro viaje trastero y nos facilitar siempre en las alturas, como el resto del vuelo nos dice uno y uno lo otro. No queremos escuchar ni ver nuestros aviones que están en el mismo lugar. Todo es escrito, cinco versos. Nosotros seguimos y avanzamos permanente. Señores pasajeros, próximos a despegar, deseamos consistirles lo que dice Isaías 57.5, porque así dijo el acto de su vida, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo, su hábito en la apertura y la actividad, y con el que ha dado el deseo del Espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para verificar el corazón que ha lanzado. Por último, todos nos recomiendo pedirles que aborden y que abrochen sus cinturones, y gracias a todos por el asismo como que estáis a ver. y gracias a todos. ¡Aquí va! ¡Jájate! 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 ¡Hacaba! mire la cabaza tira el robo de papel tira el robo de papel bonita Camila, Camila, Camila Camila, Camila Camila, Camila, Camila